From the 303 Hasta el 6 favor, compa Vic Yes it is my boy, puro DMG No tengo que lucir cosas que no son mías Para que agarres vistas contigo Es lo contrario, ya no te ha funcionado Ya ves que contigo yo la cosa es diferente No presumo de billetes, no que no tenga yo tanto Pero los que me apoyaron Igual vienen desde abajo Para que voy a presumir frente de tu gente No andes tragando Me prendo un leño de indica, yo me relajo No me pidas que le pegue Solo vas a hacer que yo me aleje un doble vaso Con un trae morado Bien ladeado en las calles Con el Junior bien zumbados Sácate otra hoja que ya se me está bajando Pulpa que lo leño es para sentir bien viajado Ven ver colorado en mis palos altos Donde quiera que yo ando Nunca he descuidado Tampoco me he preocupado Dice que quiere tener mis hijos pero los tiene en la boca Quiere que le diga sin que me proteja Estás loca No ocupo de nadie, yo solo le he chingado No somos iguales, espero que no les ha olvidado Para toda la gente que no han escuchado Espero que en la mente se lo estén grabando Esta industria está llena de lacras Te tiran mentiras, siempre te de tu cara Les hice una canción, les gustó los resultados Pero donde están mis pagos estos tres meses pasados Acciones baratas, solo te darán resultados baratos Quédenselo, ni que yo fuera a ocuparlos No me importan rolas, hay barato ¡Gracias por ver!